La vida hay que gozarla. Hay un pensamiento en el mundo, los que no tienen a Cristo en el corazón, que dicen la vida es una y hay que gozarla. Y esto tiene que ver con ese tipo de gente que andan sin frenos, sin parámetros, sin lineamientos, sin ningún tipo de respeto a Dios, a su perfecta voluntad. Consideran que la vida es una. Hay que disfrutar la plenitud en los placeres, en la maldad, en los vicios, en toda clase de pecado. Sin embargo, dice la Escritura en Lucas 17, verso 33, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Si tú has decidido disfrutar esta vida a plenitud, a derecha y a izquierda, sin respeto, sin parámetros, sin temor a Dios, vas a perder tu alma en el infierno.